La araña avisa, ya están todos en la tela. Hasta el último de los corruptos, a todos los ciudadanos durante los seis últimos meses, he venido denunciando de forma pública mi situación de secuestro de Estado, y he realizado igualmente todas las denuncias jurídicas ante los juzgados y tribunales de justicia, estando informadas sus más altas instancias, desde el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y los juzgados ordinarios, incluyendo el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Del mismo modo están muy bien informados el Gobierno de España y su Consejo de Ministros al completo, el Congreso de los Diputados y el Senado en Pleno, además de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y los minoritarios sin representación. Absolutamente todos los medios de comunicación social, prensa, radio y televisiones fueron también convenientemente informados, y en último lugar la jefatura del Estado a cargo de la monarquía, por lo tanto, a fecha de hoy viernes, día 28 de noviembre de 2014 y ante la ausencia de, ni una sola denuncia ni querella contra mí, vengo por este medio en, anunciar públicamente, que desde este instante quedo liberado de todo tipo de responsabilidades, personales y jurídicas, de lo que a partir de este momento va a ir sucediendo, día tras día, en España y en las Islas Canarias mientras perdure mi situación de, secuestro judicial y político. En la ciudad de Segovia o 28 de noviembre de 2014, 7 de la mañana, Ramón Francisco Arnau de la Nuez.